Ya llevamos varias semanas, varios meses, explorando esta imagen, este símbolo, que es una imagen que tiene, pues tiene mucha importancia para muchos budistas en el mundo entero, ¿no? Y como decía precisamente, se le conoce como el mandala de los cinco budas, ¿verdad? Es una imagen, pues que resulta especialmente significativa para nosotros porque nos ayuda de alguna manera a poder comprender la naturaleza de la mente iluminada. Es decir, nos ayuda a conocer desde nuestras limitaciones, desde nuestras capacidades de comprensión, de entendimiento, cómo es un ser iluminado, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona alcanza su máximo desarrollo espiritual, verdad? ¿Qué es lo que surge cuando uno comienza a andar este sendero de transformación que enseñó el Buda? Entonces, esta imagen tiene ese propósito. Y bueno, como su nombre lo indica, se llama el mandala de los cinco budas porque tiene cinco budas. Ahí vemos cinco imágenes, ¿verdad? Que están en esta imagen. Y pues bueno, en cada, como decía tiempo atrás, hemos venido dedicando un espacio para ir conociendo cada uno de los budas que están en este mandala, ¿no? Cada uno de ellos, como te puedes fijar, están sentados en postura de meditación y tienen algunos rasgos que los hacen diferentes, ¿verdad? Pues de principio es obvio, ¿verdad? Que cada uno es de un color diferente, ¿verdad? Por ahí hay uno azul, un amarillo, uno rojo, verde, blanco, ¿verdad? Y tienen otros elementos, como decía Sarayoti, hay pequeños simbolismos en cada uno de ellos que lo hace particular. Y que a la vez, no solamente el hecho de ver un buda, sino todos estos pequeños símbolos nos ayudan a completar, ¿verdad? Qué es lo que se está comunicando en cada uno de los elementos del mandala, en cada buda que se está refiriendo, a qué está apuntando. Entonces, hasta este momento, para quienes están llegando por primera vez, o aquí, o ahí, en la sesión en línea, Sarayoti ya nos presentó a tres de los cinco budas, ¿verdad? Entonces, empezamos con el que está ahí abajo, que es el buda azul, es Akshobia, después seguimos con Ratna Sambhava, ya más recientemente vimos Amogasiri, ¿no es cierto? Amitava. Es que ya me anda a hablarles de Amogasiri. Amitava es el rojo. Ratna Sambhava el amarillo, y hoy el verde es Amogasiri. Entonces, bueno, pero antes de ir adelante, en otras sesiones, si quieren, yo los invito a que vean los videos, ¿verdad? Que están ahí publicados, para que vayan teniendo como, pues, el contexto bien amplio. En las sesiones anteriores, Sarayoti nos ha venido contando cómo es que surge precisamente, no solamente esta, sino todas las representaciones, todas las imágenes que nos comunican la naturaleza de la mente iluminada, ¿no? De principio, pues, el Buda Shakyamuni, el Buda que, al que llamamos el Buda, ¿verdad? Este Buda histórico, él vivió al norte de la India, pues, años más, años menos, dos mil quinientos años atrás, ¿verdad? Y durante los años que siguieron, después de su experiencia del despertar, de la iluminación, pues, él vivió todo el tiempo acompañado de sus discípulos, de sus amigos, ¿verdad? Que lo fueron acompañando, este, pues, estos discípulos, a quienes les enseñó de manera directa el sendero que conduce al despertar, a la iluminación. Entonces, y lo estuvieron acompañando hasta el momento de su muerte, ¿verdad? Cuando el Buda murió, inmediatamente en los años siguientes, pues, el recuerdo del Buda, su persona y sus cualidades, pues, estaba muy fresco, ¿verdad? Muy, muy vivo. Y yo no sé si, si, por ejemplo, algunos de ustedes han tenido la experiencia de perder a un ser querido, a un familiar, a alguien a quien tú quieres, pero hace muchos años, que no, no, que no sea algo reciente, sino, sino hace muchos años, diez, quince, veinte años. Y, y no sé si tú puedes notar, si es el caso, en tu propia experiencia, como el recuerdo de esa persona se ha venido modificando, ha venido cambiando la manera en la que recordamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una tía, tuve una tía a la que quiero mucho, este, mi tía Margarita, y ella murió cuando yo tenía algo así como, yo creo que como unos diecisiete años, tal vez. Entonces, cuando ella recién murió, estaba yo pensando, hablábamos de ella con mucha frecuencia, de que ella era una mujer muy bonita, era una mujer muy guapa, ¿no? Este, y, y siempre estaba como muy bien arreglada, ¿no? Pasaba un buen rato, verla cómo se maquillaba, era casi hipnotizante, ¿no? Era así como la, la dedicación que ella ponía, ¿no? En su, en su arreglo. Siempre olía muy rico, ¿no? Y hablábamos mucho de eso, ¿no? De que mi tía Margarita, que qué bonita, que cómo se arreglaba, que qué rico, ¿no? Y, y yo estaba pensando precisamente hoy en día, de qué me acuerdo de mi tía, ¿no? Y entonces, esta, esta parte de, que era como lo más inmediato en mi recuerdo, su forma física, esas características, se han ido suavizando. Y lo que sí me queda muy, muy claro, pues son los rasgos de carácter que ella tenía, ¿no? Por ejemplo, tenía un temperamento firme, pero al mismo tiempo tenía una risa muy contagiosa. Y me acuerdo perfectamente de su risa y puedo, este, recordar con mucha claridad su buen sentido del humor, ¿no? Tenía muy buen sentido del humor. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ir notando, verdad? Cómo hay, hay aspectos que, que se, que se reconocen como valiosos, ¿verdad? Que son más sutiles que simplemente la, la presencia física y ese, y el recuerdo se va, se va transformando, ¿no? De alguna manera, así, así con el Buda, ¿no? Con el paso de los siglos, los milenios, ¿verdad? La evocación del recuerdo del Buda, ¿verdad? Se ha ido enfocando en la parte más sutil, ¿verdad? Como que, eh, conforme fueron pasando los siglos, eh, evocar a la persona de, del Buda, cada vez, eh, va teniendo menos que ver con la persona en sí, ¿no? Con la persona que caminó sobre la tierra, ¿no? Este, digo, yo no tengo referencia, tal vez tú sí, Sabayot, como de alguna escritura en la que diga incluso físicamente cómo fue el Buda. Creo que por ahí algo, alguien me comentó que había algo. Pero, ¿verdad? Pero, pero, pero no, no hablan de que era de color, de qué color, de qué pelo, sino, hablaban de que era algo bien parecido, por ejemplo, que tenía una presencia muy agradable. Sí. Ese tipo de, de detalles, sí, en las escrituras. En las escrituras, pero más allá de eso, ¿no? ¿Verdad? Este, cómo, cómo se ha venido el, 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 la atención, el recuerdo, se ha venido, eh, enfocando, eh, en, en otros aspectos, ¿verdad? Como decía Sabayot ahorita, en, en la amabilidad de su, de su respuesta, en la apertura que, que tenía, mostraba hacia sus discípulos y cualquier persona que, que se acercaba y preguntaba y quería escucharle, ¿no? ¿No? Eh, y pues bueno, tomando, tomando ese, eso por ejemplo lo podemos notar cuando, si tú te aproximas a los textos más antiguos, ¿verdad? De, de la tradición budista que es el Kanon Pali, en todos ellos puedes notar precisamente esto, ¿no? Diferentes escenas en las que el Buda está, eh, dando una, un, algún sermón, compartiendo una enseñanza, atendiendo a alguien que directamente se acerca, y puedes notar además del contenido mismo de la enseñanza, como, como abajo, ¿verdad? Como subyacente, puedes percibir alguna cualidad, ¿no? No sé, a mí personalmente, me pasa como poder encontrar una respuesta muy compasiva, ¿no? Un tono de, de una profunda empatía, ¿verdad? Con las personas que se, se acercan al Buda, y su respuesta está en esa dirección, ¿verdad? Como tomando en cuenta esa calidad empática y compasiva, ¿verdad? Como vinculándose de manera inmediata con la gente que se, que se aproxima, y como, como, como el Buda puede entender perfectamente en qué está esa persona, y por eso entrega la enseñanza que entrega, ¿no? Eso es algo que, que no está verbalizado de esa manera, pero que de alguna forma, eh, uno puede como escuchar, si vas afinando como tu atención, eso surge, ¿no? Entonces, lo que, lo que sigue, en este, en este paso del tiempo, y evocar la, la presencia del Buda, es como, si estas características inmediatas, físicas, etcétera, se fueron como perdiendo, lo que sí fue quedando fue la atención en sus cualidades, ¿no? La amabilidad, ¿no? La amabilidad, y, y los, los discípulos de, de, del Buda que continuaron con el paso del tiempo, fueron enfocándose cada vez más, y de una manera más, más, más atenta, más intensa, en esas cualidades. Uh-huh. Y notando no únicamente la, la amabilidad como amabilidad, o la compasión como compasión, sino, sino esas cualidades con el toque de lo, de lo trascendente, ¿no? Con, con el toque de lo sublime, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, y, y atendiendo, contemplando estas cualidades, pues bueno, se fueron revelando de manera cada vez más, eh, más refinada, hasta llegar como a personificarlas, ¿no? En, en, en diferentes formas, diferentes figuras, como precisamente aquí el mandala de los cinco Budas, u otras imágenes que tenemos por ahí, que, que cada una de ellas nos habla de cualidades, como de aspectos de la mente iluminada, pero en una forma sublime, ¿verdad? Este, este, en su máxima expresión, eh, más allá de nuestra propia capacidad de comprensión, incluso. Eh, y bueno, ahora, esto, algo que, que me parece como importante, estas imágenes, como el mandala de los cinco Budas, todas las rupas que, que podamos encontrar, no son fruto únicamente de la imaginación, ¿verdad? No es una, no es un, este, el resultado de una imaginación bien intencionada, sino tiene más que ver con el resultado de una comunicación con lo trascendente, como un nivel de, de comunicación, de diálogo, de encuentro, de compás, de contemplación, ¿no? De esas cualidades. Eh, al grado tal que precisamente quien, quien, en, en la mente de quien tiene esa experiencia, surgen como el estar cara a cara, con la misma mente iluminada, y encuentran estas, estas formas, eh, concretas. Entonces, bueno, ahora, otro aspecto que tienen estas, estas imágenes, el mandala de los cinco Budas y otras, y que me parece que es muy bueno tenerlo en cuenta, es que no solamente son representaciones de algo que está, pues, allá, lejano, inalcanzable, ¿no? Ah, pues, las cualidades de la mente iluminada, ah, no, pues, pues, por allá, ¿no? Este, o la, la compasión más sublime, ah, pues, sí, ¿no? Este, no son representaciones de algo que está a la distancia y que es inalcanzable, ¿no? Eh, y que simplemente los, están ahí para contemplarlos, ¿verdad? Eso allá, yo acá, buscando como alguna especie de, de inspiración, ¿verdad? En el mejor de los casos. Estas imágenes, al mismo tiempo, pueden servirnos como espejo, ¿verdad? Con mucha frecuencia hablamos de esa manera, de la rueda de la vida, por ejemplo. Esta imagen que tenemos aquí al entrar al recinto, como nos, nos revela, ¿verdad? La verdadera naturaleza de la existencia. De la misma forma, esta y todas las demás imágenes, podemos, podemos aproximarnos a ellas como es, como un reflejo del potencial que está en cada uno de nosotros latente y que puede desarrollarse hasta alcanzar su expresión más elevada y más sublime. Ajá. Entonces, en este caso, hablando del mandala de los cinco Budas, es una imagen a la que tú te puedes aproximar y de la misma manera, como ves ahí, al Buda Akshobia, y decíamos, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué nos comunica el Buda Akshobia? ¿Cuál es su sabiduría? A ver, a ver, niña Sabayoti. La sabiduría de la mente como un espejo. Como un espejo. Que quiere decir que tú puedes encontrar en ti mismo el potencial como de aproximarte a los objetos libre de apego, ¿verdad? Tú tienes ese potencial y que si vas dando los pasos, ajá, haciendo lo que tienes que hacer, esa sabiduría va, se va desarrollando, ajá. Esta Ratna Sambhava, ¿quién se acuerda de la sabiduría de Ratna Sambhava, de la que ya nos habló Sabayoti? Es decir, la igualdad, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Que de la igualdad que reconoce lo único que está en todos los fenómenos, ¿verdad? Y de alguna manera tú puedes tener esa capacidad, ¿no? Ahorita chiquita, primitiva, inmediata, ¿verdad? Pero en la medida que vas desarrollando tu, voy a decirlo así, que vas dando los pasos en el sendero espiritual, se va desarrollando esa capacidad, ¿verdad? Y convirtiéndose cada vez en algo más sutil y más sublime, ¿no? Amogaciri. Amitava. Es que empieza con A. Siempre me pasa. Amitava. ¿Quién sabe de Amitava? Yo sé que Moksharati sabe, pero a ver. Las sabidurías que ven por particular. Exacto, ¿verdad? La sabiduría que disierne, que ve lo que es único, ¿verdad? En cada ser, en cada fenómeno, ¿verdad? Y que se maravilla, ¿verdad? Con eso, lo que es particular en cada fenómeno. Y nosotros podemos tener esa capacidad, ¿verdad? En cada fenómeno. Ahí está. Bueno, pues, y reconocer precisamente eso es de gran utilidad porque nos ayuda a desarrollar un vínculo personal con la iluminación misma. Nos va ayudando a reconocer que eso que estamos representando ahí, eso que estamos venerando ahí, tiene que ver con nosotros. No es algo completamente ajeno y no es algo que no tenga que ver con nuestra propia naturaleza. Estos aspectos sublimes que vemos ahora en el mandala de los cinco budas y en las diferentes imágenes, hay semillas de eso en nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos la capacidad de echar mano de todos los recursos que necesitemos para desarrollarlas, ¿verdad? Y llevarlas a su máximo potenciada, a su máxima expresión. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bueno, no voy a repetir mucho más de lo que Sada Yoti ya nos ha venido presentando del mandala de los cinco budas. Entonces, pues bueno, como decía, ya vimos, ya conocimos Akshobhya Ratna Sambhava y Amitava. Ahora sí lo dije. Entonces nos toca conocer a Mogasiri. Pues así como igual que todas las presentaciones que son adecuadas, correctas, la presentación de Mogasiri, pues vamos a empezar por su nombre, ¿verdad? Que en el caso de de Amogasiri no es únicamente una denominación, sino el nombre de Amogasiri nos dice quién es Amogasiri en realidad. Entonces lo voy a escribir aquí y le voy a pedir por ahí a Moksharati que se los escriba en el chat para los que están en donde quiera que estén. Entonces lo voy a escribir de esta manera para explicar. ¿Qué crees que no? ¿Te lo digo? Yo también lo daba así. ¿Cómo enviar a Cidi? A ver, vamos a ver si es ese mismo Cidi. Ajá. Es que tenemos un tema con las ortografías siempre. Que sí está castellanizado o anglicanizado. Entonces, bueno. Lo importante es los elementos de la palabra y cómo los decimos. ¿No? Ya con la escritura, pues ahí nos iremos poniendo de acuerdo. Entonces, fíjense, la palabra A es una negación. Quiere decir no o sin. Similar como en el latín. ¿Verdad? Entonces, podemos empezar por ahí. Pero vamos a poner atención en esta parte que es Moga o también se puede escribir Moa sin la G. Entonces, la palabra Moga significa perplejidad directamente. Perplejidad, confusión, ignorancia espiritual. Entonces, si tomo en cuenta el prefijo, quiere decir que es alguien que no tiene confusión, que no está perplejo y que no es ignorante espiritualmente. ¿Sí? Y luego la parte final, Siri, quiere decir maestro. Entonces, Amoga Siri es un maestro consumado en su nivel extremo, por encima, más allá de los límites humanos. Es un maestro en el que no hay ni la más pequeña confusión y que no hay ni el mínimo rasgo de ignorancia espiritual. Todo lo contrario. Es un maestro plenamente claro, totalmente sabio en la espiritualidad. Eso es una parte. Pero al mismo tiempo, Moga tiene otro significado, tiene como otro sentido. Moga también se puede traducir como fracaso, como derrota, infructuoso o sin éxito. Entonces, así, Amoga Siri es también el maestro del éxito, del éxito espiritual. Ajá. Aquel cuyo éxito no puede ser obstruido. Ajá. Ese es el epíteto más común de Amoga Siri. Ajá. El Buda del éxito sin obstáculo. Y, 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 aunque no es la parte como más común de la interpretación del nombre, este sentido de que es plenamente claro, es totalmente sabio espiritualmente, es precisamente esa la razón por la que es el maestro del logro inefable, de, ajá, del logro sin obstáculo, ajá, en la vida espiritual. Entonces, pues bueno, ese es, ese es el nombre de Amoga Siri. Aquí lo tienen, ¿no? Y es este Buda que está aquí, como decíamos, el color verde. Entonces, Amoga Siri, bueno, pues es uno de estos cinco Budas de la tradición vajrayana. Y parece haber algunos datos que junto con Ratna Sambhava se, se incorporaron al mandala por ahí alrededor de los siglos siete u ocho, ¿no? Y es cuando queda completo el mandala de los cinco, de los cinco Budas. Hay, hay un miembro de la orden que, que se ha dedicado como precisamente a, a estudiar, a, a, a enseñarnos sobre todas estas imágenes, que se llama Besántara. Y él, este, dice que de todas las figuras de Budas, de todas, Amoga Siri es la más misteriosa e inasible. Y, y yo estoy de acuerdo con, con Besántara. Eh, se dice que además, eh, seas quien seas, eh, puedes estar seguro que, que no necesitas que te presenten a Amoga Siri. Que cuando tú te das cuenta de que ya conociste a Amoga Siri, es porque Amoga Siri ya te había conocido antes. Ajá, ya te venía acompañando, ya te venía instruyendo, ya te venía enseñando. Eh, yo personalmente tengo un vínculo muy, muy estrecho con, con Amoga Siri, ¿no? Eh, y precisamente es la razón por la que esa rupa ahora está aquí. Cuando yo comencé a practicar y, y cuando yo dije, ah, ya, soy budista, ¿no? Antes de hacerme Mitra, yo dije, bueno, pues yo creo que ya necesito como tener mi espacio, un lugar para meditar en mi casa y, pues, necesito una rupa. Y empecé a buscar una rupa y cuando fui a comprarla, pues, la que me encontré, la única que había era esta. Ajá. Y, pues, sí, es una, una rupa muy bonita. Ajá. Y, pues, simplemente la compré, sin más ni más, ¿no? No pregunté, este mudra que tiene que, qué quiere decir y qué, de qué está comunicando, etcétera, ¿no? Simplemente me la llevé. Ajá. Y, pues, bueno, este, todavía la tengo ahí en mi altar, este, ahí en, en mi espacio. Y, pues, bueno, de, de alguna manera, este, conforme fue pasando el tiempo de, de mi práctica, eh, llegó un momento, como, como dice Besantara, cuando me di cuenta, ¿no? Que, ay, aquí está como que la influencia de Amogaciri haciéndose presente, eh, fue como, como darme cuenta, ¿no? Que, de alguna forma, Amogaciri me ha venido acompañando mucho tiempo. Para mí, antes de, de, de mi, de mi retiro de ordenación, cuando llegué aquí a Cuernavaca, pues, para mí fue muy especial encontrarme esta rupa, ¿verdad? Que tenemos aquí en el, en el recinto, ¿verdad? Que tiene este mismo, a valla mudra, que tiene esta, esta forma, ¿verdad? Como, como, como vemos Amogaciri. Y todo ese proceso, ¿no? Este, antes de, de mi retiro de ordenación, fue, fue muy especial notar de manera muy clara la influencia de, de Amogaciri. Y, y, y ya después, en una plática con, con mi amigo Paramabandu, que fue quien dirigió mi retiro de ordenación, fue como hablar en, en términos de, de qué manera tan hermosa Amogaciri me fue acompañando hasta entregarme en, en mi retiro de ordenación a, a mi Yidam, ¿verdad? Ahora, ahora, el, el protector de mi práctica, que es Manjushri, ¿no? Y, y que es, que es, que es bueno que me va acompañando. Sin embargo, pues, a mí me encanta reconocer que, que Amogaciri no me suelta, ¿no? Es, es una, es una imagen, eh, una cualidad de la mente iluminada con la que encuentro, eh, especial fascinación y, y precisamente todo el misterio que hay en esa imagen, eh, encuentro como, una conexión muy especial. Entonces, bueno, eh, fíjese que el, para quienes no, no lo tienen como muy presente, no lo saben, el mandala de los cinco Budas, pues, vemos, ¿verdad? Que hay un Buda ahí en el centro y cada uno de ellos apunta, ¿verdad? Hace diferentes partes. De inmediato nos surge la idea de, de que apuntan a diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Y, efectivamente, así es, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra orientación y cartografía, etcétera, pues, que la parte de arriba es el norte, abajo el sur, ¿verdad? El este y el oeste. Pero en el mandala, el este está abajo. Tiene la lógica de que cuando tienes un mapa, lo ves de aquí para allá. Entonces, en oriente relacionan ese punto con la salida del sol, ¿verdad? Entonces, el punto bajo es el oriente, ¿no? El este. Y, y, y la parte superior es el occidente, donde termina. Entonces, pues, hemos ido recorriendo el, el mandala como siguiendo precisamente eso, ¿verdad? Empezamos en el este, que es, además, es el punto de entrada al mandala, ¿verdad? Con Akshogi. Después, sí, y fuimos al sur con Ravna Sambhava, luego al occidente con Amitava. Y ahora, el punto del, de este, que le corresponde a Amogasiri es el norte. Es como el punto cardinal hacia, en donde está colocado Amogasiri. Amogasiri. Tradicionalmente, se le representa así, en ese color verde, vestido de, con mantos escarlata. Ya después hablaremos, ¿qué onda con ese color? Y se le atribuyen especialmente rasgos de fuerza y de energía, ¿no? Eh, sin embargo, la, 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 la actividad de Amogasiri es, es así, sutil, oculta, ¿no? Discreta. La hora del día, cada uno de los Budas, se le asocia con una hora del día, ¿verdad? ¿No? Entonces, empezamos, como decía, el amanecer, el mediodía, el atardecer, y ahí, Amogasiri, le corresponde a la medianoche. Ajá. Este, y por eso se le representa, muchas veces, como en medio de un cielo azul, azul oscuro, profundo, ¿no? Como el, precisamente, el cielo de la medianoche. Entonces, eh, Amogasiri es el maestro de la comprensión espiritual, y a ti te va a ser uno repetitivo, Leslie. Por comprensión, no nos referimos, como decíamos ayer, a, a eso de, ah, pues ya entendí, ¿verdad? Eh, a nivel intelectual, ¿no? Como cuando nos queda claro por qué dos por dos son seis, ¿no? ¿No? Este, ¿no? Son cuatro. Entonces, si no, se trata como la comprensión espiritual, se refiere a la experiencia directa y más profunda y completa con la verdad, ¿no? La verdad de que todos los fenómenos son condicionados, ¿verdad? Lo, lo comentábamos ayer. La verdad de que todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa aproximación, no únicamente a nivel intelectual, ¿no? Decir, ah, pues sí, claro, pues sí, es lógico, ¿verdad? Todas las acciones tienen consecuencias. No, cuando eso se vuelve como en experiencia plena, inmediata, a eso es a lo que nos referimos por comprensión. Bueno, este, y cuando vamos todavía más allá en esa experiencia, ¿no? Cuando vamos viendo que todo lo que surge, todos los fenómenos surgen a partir de condiciones y que ese fenómeno que está surgiendo, esa experiencia que está ahí presente, es parte de la red de condiciones que dan origen a otro, a otro fenómeno, a otro objeto, a otra experiencia, y a su vez, eso es parte de una red cada vez más amplia, infinita, ¿no? Como decía, bueno, cuando nos damos cuenta de manera inmediata, tenemos la percatación de las consecuencias de las acciones y que esas consecuencias también son condición de otras acciones que también tienen consecuencias más amplias y más allá. Y así sucesivamente hasta donde ya la imaginación, la mente, ya no da para alcanzar, a eso es a lo que se refiere la comprensión intelectual a la que Amogaciri te va acompañando y te va enseñando, ¿no? Cómo tener acceso a ello. Entonces, bueno, Amogaciri te va llevando precisamente a contemplar ese surgimiento dinámico, momento a momento, de toda la condicionalidad, ¿no? Se dice que el campo de Amogaciri, precisamente la contemplación de cómo las acciones se van como desplegando en condicionalidad, etcétera, ese es el campo en el que vive Amogaciri. El reino, cada uno de estos Budas tiene un reino, se dice, ¿verdad? El reino de Amogaciri, el espacio en el que vive, se llama Karma Sampat, ¿verdad? Es el reino de las acciones que se van perfeccionando. Es el reino en el que todas las condiciones son perfectas y van generando condiciones de acciones que se van perfeccionando cada vez más, orientándose en el beneficio de todos los seres. Acciones que se van perfeccionando, no solo en la búsqueda del bienestar y únicamente egoico, ¿no? Sino se van perfeccionando en esa otra dirección de buscar el mayor bien, el mayor beneficio para todos los seres. Es un espacio, entonces, de armonía y serenidad, ¿no? De pureza, de intención. Este, ahora, el mudra, ¿no? Este de Amogaciri, ¿no? Que vemos es el avaya mudra, ¿verdad? Le suena por avallaguita, ¿no? El avaya mudra es un símbolo de intrepidez. ¿Verdad? Entonces, y fíjese, a mí de principio sí como que me sonaba, pero ¿cómo la intrepidez, no? ¿Qué tiene que ver esta noción, ¿verdad? De Amogaciri con la intrepidez. La intrepidez es sinónimo de arrojo, ¿verdad? De valor en el peligro. De, también es osadía, temeridad. En la RAE, por ejemplo, se define como falta de reflexión, ¿no? Y, y entonces, la verdad es que yo encontré como mucho sentido en, en la sabiduría de Amogaciri, cómo te va, te va llevando a esta, a esta comprensión de la verdad. Y, como decimos, habla de, de una intrepidez. Y, generalmente, nosotros entendemos como cuando uno es aventado, ¿verdad? Decimos, tenemos esta frase como el borras, ¿no? Cuando te avientas y no reflexionas, ¿verdad? Ay, pues, a ver. Sin embargo, no va a orientar en ese sentido, obviamente, ¿no? Y, como decía, la comprensión espiritual, esta experiencia más completa y profunda, de la, de la verdad, de la realidad, pues, la verdad es de que tener acceso a ella requiere valor de nuestra parte, ¿verdad? Vivimos muy acostumbrados a, a la ilusión, a la mentira, ¿no? A, a, a como la interpretación forzada de lo que está ocurriendo para buscar mi satisfacción, mi bienestar, mi sobrevivencia, ¿no? Y poder reconocer que todo aquello que nos rodea, todo lo que estamos apegados, todo aquello que amamos, poder ver que todo eso está marcado por las, precisamente las marcas de la condicionalidad, están marcados por la insatisfacción, están marcados por la transitoriedad, ¿verdad? Están marcados por la insustancialidad, la impermanencia. Eso, poder verlo y aceptarlo y abrazarlo, pues, requiere arrojo, ¿no? Requiere valor, ¿no? Poder aceptar que eso que tanto amo, en algún momento va a dejar de estar, en algún momento va a dejar de ser, etcétera, ¿no? Ahí se requiere, precisamente, de esta intrepidez, para dar los pasos en esa dirección, de ir refinando mi conciencia de esa verdad. Puedo quedarme únicamente a un nivel de comprensión intelectual, ¿verdad? Y decir, pues, bueno, sí, mis papás algún día ya no van a estar, ¿no? Acá. Pero cuando doy pasos en dirección de profundizar, abrazar, contemplar, que no solamente ellos, sino todos los seres que amo, algún día ya no van a estar, que yo algún día ya no voy a estar, animarse uno en esa dirección de contemplación, requiere talante, ¿verdad? Como se dice. Ahora, los budistas aspiramos a liberarnos, ¿no? Del condicionamiento, ¿verdad? Vivimos, como decimos con frecuencia, en el peligro de permanecer vagando, en el sufrimiento de lo ilusorio, ¿verdad? Como recitamos en la puya, ¿verdad? Estamos habituados a llevar a cabo acciones que refuerzan, precisamente, estas tendencias de apego, estas tendencias de mentira, de ilusión, etcétera. Cada uno en su propia experiencia. Y aspiramos, ¿verdad? A liberarnos, precisamente, a esa ahí, precisamente, donde este aspecto de la intrepidez, ¿no? De reconocer el peligro, ¿verdad? De tomar, de hacer un alto en la decisión que estás a punto de tomar para reconocer, ahí hay peligro de que te puedas volver a equivocar, de que puedas repetir un patrón, una tendencia que te tiene pasándolo mal, ¿no? Poquito o mucho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde precisamente la, creo que hasta por eso me gusta la, la, la forma, ¿verdad? De la vallamudra, decir, a ver, espérate, espérate, aguas, date cuenta, ajá, pon atención y contempla, precisamente, ¿qué está ocurriendo aquí? Y podamos tener la oportunidad de reflexionar y cambiar dirección, cambiar el rumbo. Estamos muy acostumbrados a tener certidumbre, ¿verdad? Cada vez que estamos a punto de tomar una decisión, queremos tener certidumbre del resultado, de qué va a pasar, qué va a pasar si yo decido irme por aquí, qué va a pasar si decido acercarme a esa persona, etcétera, etcétera. Y, y la, la noción de no saber qué va a pasar, causa miedito, ¿no? Y dependiendo cada, cada circunstancia, ¿no? El sendero del Dharma no, no, no tiene una promesa de que hay al final, ¿verdad? Eh, hace, ahora que estábamos estudiando, también ustedes, ¿verdad? Leslie, perdón, Lisset y Temuatsin, estábamos hablando de cómo, de alguna manera, pues, pareciera que los budistas estamos un poquito locos, ¿verdad? Porque nos conocemos, vamos explorando el sendero que nos enseñó el Buda, pero al final, en realidad no tenemos como la certidumbre de qué es lo que hay, ¿verdad? Se va revelando, ¿verdad? De alguna manera, en la medida que vamos haciendo la práctica. Entonces, como ir dando los pasos para ir soltando todo aquello en lo que encontramos seguridad, todo aquello que ya nos lo sabemos, vas a ir dándote cuenta en la medida que practicas el Dharma, que necesitamos ir soltando esos asideros, ¿verdad? Esas tendencias que nos garantizan lo que va a pasar, ¿verdad? Esa posibilidad, ese valor que necesitamos para ir soltando y dejarte ir y abrirle la puerta al Dharma y que te toque y te afecte de la manera en la que no te imaginas cómo te va a afectar, se requiere valor. Y ese valor, esa, esa entrepidez, te la da Amogacidi. Y si te das cuenta, necesitas ahí un aspecto de confianza, ¿verdad? De esrada, de fe. Es como decir a Amogacidi que está ahí presente, diciéndote, mira, suéltate, ya cállate, cacho. Ajá. Sí, sí, deja eso. Y ese proceso es doloroso. Cuando, cuando uno va llevando esa disposición de dejarse tocar por el Dharma, de dejar que el Dharma te lleve a donde tenga que ser, cuando va llevando una, cuando va alcanzando un nivel, lo voy a decir así como más efectivo, surge una experiencia en la que llamamos muerte espiritual. En la que va ocurriendo que precisamente todos estos hábitos, estas tendencias que están identificadas con la persona que digo que está aquí sentada, se van aflojando. Y lo que va surgiendo se va transformando en algo que no sé qué es, ¿verdad? Los que somos miembros de la orden tenemos como una experiencia en esa, esa dirección, ¿verdad? Este, como, como esta persona con la que estoy tan identificada, le entra, órale, va, le entra un proceso de transformación en la que todo aquello con lo que estoy identificado entra en un proceso de muerte para surgir un ser completamente nuevo. Y ese es un proceso que va, que va ocurriendo día a día, día a día. Y ya para terminar esta parte de esta presentación de, de Amogacidi, es precisamente, espérenme, esta parte, que Amogacidi es un maestro, quiere decir como este aspecto de, de la mente iluminada que se comunica, que, que, que te, que te toma en sus manos y te conduce de la misma manera que un maestro lo hace. Entonces, este es un aspecto que a mí me parece súper especial de esta cualidad de la mente iluminada, poder contemplar eso, que la mente iluminada no es una mente que se mantiene a la distancia, como muchas veces podemos entenderla desde la limitación de nuestra comprensión. Ah, pues algo que está ahí, ¿verdad? La mente iluminada se está comunicando, la mente iluminada se está entregando, ¿verdad? Como, con la respuesta de, esperando la respuesta de apertura y de receptividad de cada uno de nosotros. ahí le voy a dejar ahorita esta breve presentación de, de Amogacidi, que para la próxima sesión en la que vamos a hablar de los símbolos, se va a completar, ¿no? Este, este aspecto de, de la mente iluminada. Ahí le voy. ¡Suscríbete al canal!